La tinta negra Se remontan por lo menos Al tercer milenio antes de Cristo Según las fuentes chinas Y algunos investigadores Piensan que su invención Puede remontarse todavía más Hasta el cuarto milenio En la India Con seguridad los egipcios La conocían ya alrededor del 2500 antes de Cristo Y los papiros egipcios del tercer milenio Todavía conservan Un negro de gran intensidad A pesar del tiempo transcurrido El componente principal De estas primitivas tintas Es el hollín o negro de humo Y más tarde Sustancias animales o vegetales Carbonizadas y luego molidas A lo mejor te ha llamado La atención que algunas Marcas de pintura actuales Etiqueten algunos de sus negros Como negro marfil Cuando el marfil es casi blanco Bueno pues viene del hecho De que el marfil carbonizado Y molido Era muy apreciado como pigmento Para fabricar las tintas negras Luego el polvo Se mezclaba con una especie De aglutinante Que podía ser a base de glúcidos Como gomas de árboles O miel Lípidos Es decir Aceites O proteínas Como huevo Gelatina O cola animal Pero el aglutinante Más apreciado Era la goma arábiga Obtenida a partir del árbol Denominado Acacia senegal O acacia berec Aunque podían extraerse Gomas similares De ciruelos Y otros árboles frutales Para aportar mayor riqueza Y matices Al color negro O incluso Hacer que tuviese Un agradable aroma Podía añadírsele Algún otro componente Y este tipo de tinta Es todavía utilizado En la actualidad Bajo el nombre De tinta china O tinta al carbono Y en la edad media Como ahora Se vendía En barras Que se disolvían En agua Para su utilización La tinta al carbono Es químicamente Inerte Lo que quiere decir Que no está sujeta A oxidación Ni a reducción O sea Que su color No se altera Ni tampoco Ataca Al soporte Sobre el que está Depositada Pero tiene El inconveniente De que apenas Penetra En las fibras De este Por lo que Se borra con facilidad Sobre todo Cuando se utiliza Sobre pergamino Y especialmente Sobre la cara De la carne Por eso Durante la edad media Se utilizó Preferentemente Otro tipo De tinta Conocida como Tinta Metaloácida O ferrogálica Los ingredientes De este tipo De tintas Son Los taninos Vegetales Extraídos Sobre todo De la denominada Nuez de agallas Una sal Metálica Que suele ser Un sulfato De hierro Y una aglutinante La nuez de agallas Es una Exrescencia Vegetal Que se forma En la corteza De algunos árboles De la familia Del roble Que el propio Árbol Produce Como reacción A la picadura Que algunos insectos Le causan Con la finalidad De depositar Sus huevos Fecundados Hay una gran variedad De tipos De nuez de agallas Y las más apreciadas Son las que contienen Mayor cantidad De taninos Como la nuez de alepo En defecto De nuez de agallas Se podía recurrir A productos Con propiedades Similares Como el Microgálano Las algarrobas O las bellotas O las cortezas De ciertos árboles Y arbustos Las agallas O sus sustitutos Se maceraban O cocían en agua Cerveza O vino Para extraer Sus taninos Cuya hidrólisis Produce Ácido gálico O algún derivado Azúcares Y compuestos Fenólicos Cuidando Todas la Todas la Todas la Traninentes Les Todas la воды Son Des Todas la Son Sea El Gracias. El otro ingrediente necesario para la fabricación de la tinta es el sulfato de hierro, también conocido como vitriolo, calcantum, atramentum o negro de zapatero. En algunas recetas se menciona sulfato de cobre, aunque sabemos que en este caso eran las impurezas de hierro contenidas en el cobre lo que producía el color negro y no el cobre propiamente dicho. En la Edad Media la mayor parte del vitriolo europeo procedía de Goslar, en Alemania. Allí el fluido que corría en los pozos de las minas se recogía en cubos de hierro y se dejaba cristalizar en sales. A menudo se añadía además raspaduras de hierro. También se podía obtener vitriolo como un subproducto de la manufactura de la lumbre. Al mezclar el ácido gálico con el sulfato de hierro se forma un precipitado negro que es un complejo ferro gálico y que al oxidarse adquiere un tono azulado. Uno de los componentes de este precipitado negro es el ácido sulfúrico y a mayor cantidad de ácido sulfúrico mayor será la intensidad del negro. El problema es que la tinta también será más corrosiva. La presencia de impurezas en el vitriolo puede producir una tonalidad que tira al naranja, al azul o al verde. El último ingrediente necesario para la tinta ferro gálica es la goma arábiga. Su alto grado de viscosidad homogeneiza el precipitado pero aumenta aún más la acidez de la tinta. Aunque la goma más apreciada se extrae de la acacia del Senegal, que crece en las zonas semidesérticas del África subsahariana, Oman, Pakistán y el noroeste de la India, en Europa podía emplearse la goma de ciruelo, la clara de huevo o incluso la miel. Gracias por ver el video. Aunque la tinta ferro gálica se conocía en Europa al menos desde el siglo III, La tinta ferro gálica penetra bien en las fibras del pergamino, pero tiene el inconveniente del alto grado de acidez, que la hace corrosiva para el soporte y, sobre todo, cuando éste es papel, puede llegar a desintegrarlo. De hecho, el empleo de tintas demasiado ácidas en combinación con el papel es el principal enemigo de la conservación del patrimonio librario europeo. Además de estos dos tipos fundamentales de tinta, también se conocieron las denominadas tintas mixtas, que estaban formadas por tintas al carbón, a las que se añadían derivados tánicos o sales metálicas, y las tintas incompletas, así llamadas por faltarles alguno de sus ingredientes básicos. También se conoce la existencia desde la antigüedad de tintas elaboradas con materias curiosas, como la obtenida a partir del negro de las sepias, que citan Aulo Persio y Plinio en el siglo I. Según la investigadora francesa Monique de Paz, la tinta vegetal se utilizó sobre todo en Asia y el Próximo Oriente, mientras que en Europa predominó la tinta ferrogálica. En Oriente Medio y el Norte de África aparece el tipo mixto, además de los dos tipos principales. En Oriente Medio y el Norte de África aparece el tipo mixto, en Oriente Medio y el Norte de África aparece el tipo mixto, en Oriente Medio y el Norte de África. En Oriente Medio y el Norte de África aparece el tipo muxto,